¡Hola Michis! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games, estamos con un video más de Dragon City Hoy mi querido Michi, pues, toca la guía de la carrera de viento Ok, pues, te voy a explicar a detalle el truquito también, ahí lo van a tener Y vamos a ver el avance, sí, porque esta es la tercera parte, pues, consiguiendo al Dragon Titoan ¡Woo! Y vean aquí, pues, bueno, a ver, ¿dónde está aquí? Ya me falta poquísimo, viejos, pues ya sobrado, yo lo completo ya con este evento Y, pues, con el último camino que voy a hacer No sé si voy a llegar a explorar Draconia, porque, pues, son 70 Y, pues, bueno, pues, en el anterior de Puzzle, miren, aquí lo que he podido conseguir Un heroico, sí, puntuación que, oye, no está mal, es gratis, así que, pues ¡Ve la concha, me vale! Por aquí, un mítico, sí, viejo, pues, oye, aquí he sacado muchos recursos, muchos dragones Incluso he podido llegar, pues, a este cofre, pues, de cumpleaños, número 8 Y, por desgracia, pues, saqué solamente, pues, un dragón oro puro Para conseguir este cofre, pues, me gasté 15 gemas, no, 12 gemas, por ahí Actualmente hay un camino por tiempo limitado Yo te digo que, pues, le des caña, sí Ve por ese dragón, yo ya lo conseguí Es este de aquí, a ver, reclamado, ¿dónde está el otro? Te dan por ahí su camino muchos recursos Me quedan 2.000, ¿ah? Y yo creo que, sobrado, sobrado Podemos llegar en el último día a sacar, pues, al dragón este protagonista Yo creí que no se podía, pero, sí se puede, ¿ah? ¡Sí se puede! Y a ver, esto, aquí, pues, en la carrera de viento, Miji Te vas a sacar algo de 3.000, sí, 3.000 3.200 fichas laberinto, ¿ok? Además, 50 gemas Siempre en estas carreras se saca 50 gemas, Miji Pasamos a explicar rápidamente Y dice, a ver, por aquí, en las misiones Recolecta comida, dice, ¿ok? Me piden solamente uno Luego alimentar a tus dragones, que ya lo hice Alimenté y me dieron por ahí 5 fichas Y, pues, al último, cruzar dragones Que solamente me falta uno Y ahorita lo vamos a hacer para que vean Pero antes, te muestro por aquí en pantalla todas las misiones Métele pantallazo Abajo te voy a dejar, pues, el link de donde filtro esta información Es una página de Facebook Uf, súper recomendada, Miji Por ahí te dice para recoger oro Pues, por ahí, alimentar también Recoger comida Eclosionar huevitos Y batallas en liga Ahí está con las fechas y todo, Miji O sea, pues, aquí no te vas a perder nada Y ya tienes ya, pues, una imagen preparada Para lo que se va a venir A ver Dijeron por ahí, solamente me falta, pues, un cruce Así que, pues, lo ideal, Miji Es poner cruces de, pues, de tierra Por ejemplo, esto de aquí Vamos a ponerle, volver a cruzar Y a ver Oh, no, no, no Voy a cometer el mismo error que esa vez No sé por qué se cambian En mi móvil Ya está ya por defecto, pues, de tierra Y aquí, no sé por qué se cambió A ver Sí, cruces de tierra Aquí tienes que intentar Intentar Y si te dan No importa qué cruce Al número O 50, 80 Yo qué sé Pero sí te dan Pero si ya tienes un cruce preparado Como tengo por aquí En la mano izquierda Pues Estos cruces que duran bastante tiempo Pues te dan ya del tiro Miren aquí Vamos a recoger Y ahí está Ya me dieron ya, viejo Aquí ahora voy a preparar, pues Cruces de tierra Y así vas a poder Hacer las misiones más rápido Y el otro era, pues Recoger comida Venga, a ver Vamos a recoger por aquí Y no me dan 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 No me dieron Te explico Sí Comidita de 30 segunditos Para que, pues, te den rápido Y venga Vamos a cultivar todos Y de tiro Ah, ya me dieron Ya me dieron Yo creía que no me habían dado Mira, para restabilizar todo 40 gemotas Y pasamos aquí en combates de liga Si siempre he preparado sus No sé Mira, por ejemplo Aquí ya tengo para Uno Y para la siguiente Voy a tener tres Así que, pues, nada Antes de hacer la batalla Desconecta tu internet Si la pierdes No pasa nada Sales del juego Entras Conectando tu internet Y es como si no hubieras hecho la batalla Oh, sí Así es Ok He desconectado mi internet Y miren Pues, no No carga Porque, pues, no tengo internet Y ahora sí Vamos a aplicar, pues, el truquito Ok Miren aquí, pues Tengo Setenta y tres Setenta y tres Tengo Y, a ver Hasta aquí llegues Al dragón principal Es algo de Doscientos Treinta Por ahí Pero Si, pues, en cada Partida que hagas Te ganas Cien Hélices Con el tiempo Yo creo que, pues, te vuelves un maestro Y te lo vas a poder pasar más rápido Créeme, de verdad ¿Así de fácil? ¡Sí! Si eres jugador nuevo Pues, al menos intenta ser setenta Y, venga Vamos a empezar Estoy sin internet No se me va a guardar Ahí está Venga, a ver No se me va a guardar esta partida Así que, pues Aquí estoy seguro Si me hago cien Pues conecto el internet Esa es la idea Venga, a ver Vamos a darle mambo Ahí está Para arriba, para allá, para acá Aquí es donde saco un montón de comida No es por esto De los cofres No, es por esto también Esto es lo que le suma A ver Se me lajea No, por favor Por favor No, no No, 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 no A ver No se me lajees Aquí me hago más de ciega De verdad Y no estoy mintiendo 110, 111 A ver, venga Es que es difícil aquí, ¿ah? Es difícil con Con estas cositas Y a ver Ahí está Voy 51 En la parte de Cuando llega el arcoiris ahorita Ahí es donde se pone difícil la cosa Miren ahí, por ejemplo Salto Y ahí está Oh Bumis Ay, ay, es que este es un Sin devolverte un maestro Bumis Ah, ahí está, venga Ay, ay, ay Llegamos a los 98 Perfecto Dos más al menos Ahí está Y subimos Venga, con todo Mira que está lag Y yo estoy hasta el culantra A ver, venga, a ver Oh, ok Espérate No, por favor No te me lajes Ahí está 102 Qué propa, piker Venga, saltamos Bien, ahí está Ay, ay, ay Venga, para el otro lado Ay, ay, ay Ay, no Joder Ay Ay No Ah, no Pues bueno Ahí quedamos Pues bien Aquí Miren que he quedado Con 109 Aquí sí Lo voy a conectar El internet Venga, voy a conectar El internet Vamos a conectar El internet Y ya suena la cancioncita Porque antes no sonaba Pues bueno Vamos a reclamar Miren ahí Ya va a cargar ya Estas cositas A ver, ahí está Ya está que carga Y llegamos A las 5 gemitas Si es que no me saco Más de 100 Michis Pues Me salgo del juego Así desconectado Del internet Y vuelvo a intentar Conectando a mi internet Y me parece que todos Debemos utilizarlo Ojito Ojito que pues Después de grabar Me comenzaron a salir Recompensas por 2 Así que pues Aprovecha Mira que te va Uf Te vas a llevar Un montón de recursos Michi Además no te olvides Que también hay Fichitas En las batallas de prueba Y en el teledragón Ajá Ahí está Cargamos Y ya está Y por cierto Michis Ya para finalizar El video Pues Eh Miren Vamos a bajar Hay un montón Que no hacen Y siempre a cada rato Pues Ya me da flojera Ya Me da flojera Ya sacar a estos inactivos Michis Y No estoy tan pendiente Tampoco pues De estar diciéndoles A cada rato Ya uno debe saber Cuántos puntos tiene que hacer 5 mil mínimo He puesto aquí Así que Lamentablemente Pues me voy a salir Verga ¿Por qué a mí? Cada vez que siempre acepto a alguien Uno se tiene que desactivar Y como digo No tengo pues tiempo Eso es triste Así que pues Si alguien tiene un equipo Que es muy activo Y que al menos pues Llegué aquí Pues al cofre Pues oye Siempre nos quedamos Por ahí bien cerca Y es porque pues Los últimos no ayudan Si me reclutan Al menos pues Reclútenme con Dos michitos Tres michitos Que pues Hacen muchos puntos Aquí estamos en el último cofre Y vamos a la actual Zabalita Y Smasher Que tiene muchos puntos Ok Chomichis Bechitos enormes en las colitas Dale mambo Dale pila Se puede Todo se puede Mua Mua Mua